Amor, no te vayas sin mí, no me dejes así, tan lejos, tan lejos de ti. Amor, no te vayas sin mí, que no ves que al partir todito destrozas de mí. ¿Por qué el destino es tan fiel? No perdona el dolor y quieren robarme tu sed. Amor, por favor, no te vayas sin mí, que no puedo vivir ni un minuto alejado de ti. Amor, no te vayas sin mí, que no te vayas sin mí, que no te vayas sin mí, no te vayas sin mí, que no te vayas sin mí. No perdona el dolor y quieren robarme tu sed. Amor, por favor, no te vayas sin mí, que no puedo vivir un minuto alejado de ti, alejado de ti.